El más reciente de los hechos que investiga la policía es un taxista de taxi monumental, el cual fue hallado muerto en el interior de su vehículo, maniatado y con signos de estrangulamiento en la avenida Estrella Sadalá con República de Argentina. Fue identificado como Benito Nassim Benoit, de unos 56 años de edad. Se desconoce quién cometió el crimen. La inseguridad que está viviendo a nivel general este país, es lamentable que las autoridades no ven con detener esta delincuencia que hay, arropándola a la ciudadanía. No, no fue atraco porque no le quitaron nada, y él llevaba cosas de valor y no le quitaron nada. Un muchacho que no se metía con nadie, y él solamente viviendo en su trabajo, taxiando, pero eso se va a saber de dónde salió la muerte de él, porque no mataron un animal ni un perro. En otro de los hechos violentos en Sinfuegos, según la policía, al discutir con un compañero de fechorías por la repartición de un botín robado, murió Winston Zapata, su matador no fue identificado y aún está prófugo. Mientras, en el limonal de Licea, Adonis de Jesús Bonilla fue asesinado por David Santana en una riña ligada al mundo de las drogas, según la uniformada. Había una especie de distribución de un robo que ellos habían perpetrado. Y que no hubo una distribución equitativa de lo que habían hurtado, y por ello uno de ellos decidió quitarle la vida. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.